Empecé en el año 2009 con unas diarreas que me duraron tres años y siete u ocho meses y que aún a día de hoy no sabemos de qué era y me miraron tanto tanto que en una analítica me salió severa la sangre alterada claro cuando me lo dijo me quedé bueno helada blanca verde todos los colores lo primero que se me pasó por la cabeza es decirle me voy a morir cuánto tiempo me queda entonces él me dijo bueno yo oye para 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 dice que esto no no es así dice es una leucemia que está controlada la controlaremos hola 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 qué tal bueno Nuria como estás hoy muy bien estupenda como siempre sí sí cuatro meses estupendo a ver si ahora tengo cuatro más como estoy la enfermedad está muy bien está muy estable tu cifra de plaquetas que sabes que a veces está un poquito baja está mejor que en otras ocasiones y luego tus glóbulos rojos están bien como siempre ahí no hay cambios y tus glóbulos blancos están estacionarios o sea que en este sentido muy bien está de hecho algo mejor que la última vez que cada día estoy mejor te lo digo mejor es con la edad como el vino sí que he notado que me canso quizás un poco más pero es que también voy poniendo años es que ya no lo sé porque yo tengo amigas que son más jóvenes que yo y andan menos se cansan más es que no lo sé o sea cuando me tengo que hacer y no paro y soy una mujer activa quizás me canso algo más pero no sé si es debido a la enfermedad o es debido a la edad y luego lo que sí que noto es que cuando he cogido resfriados cojo más resfriados que antes me duran más pues cuestan de que se vayan sabes quedan como si te cogieran cariño y cuesta mucho de sacar no me dan ningún corte decir tengo un cáncer no es que pienso que es una enfermedad como otra y ya hoy en día hay muchas soluciones y está nuestra hayan salido unos fármacos nuevos que dice que van muy bien el médico me lo dijo dice tú sigue con esta actitud dice que es tu mejor medicina y puede ser porque yo me olvido por completo de que tengo está ese cáncer lo tengo muy bien montado los lunes por la tarde voy a restauración de muebles o manualidades depende ahora ahora me da por pintar cuando no pues restaura un mueble cuando no pues hago marquetería y me lo pasó muy bien me encanta el miércoles también por las tardes voy a también a manualidades normalmente y también muy bien porque lo paso muy bien pasamos muy bien luego nos vamos a desayunar un grupo de amigas y hoy es fantástico y y y y y y y y y